Sí, parece que estamos ya. Doctor Jaime del Castillo, ¿me escucha? Sí, buenos días, buenos días a la mesa de lo bueno, lo malo y lo feo. Buenos días, don Jaime, ¿cómo tú sabes? Buenos días, Radio Odiencia de Radio Moderna. A su disposición, don Salvador. Muy bien, bueno, ¿por dónde empezamos? La cosa está tan brava, viejo, que estamos como marido de gorda en luna de miel, no sabemos por dónde empezar. Exactamente. Y es que, bueno, empezaremos por el lío del Congreso, que es una olla de grillos, ¿no? Lady Camones les ha dicho a los de Acción Popular que son una manga de delincuentes. Vitocho ha salido a decir que no son todos, que son unos cuantos. Que vara más y fuerte. Johnny Lescano, es decir, una olla de grillos. ¿Qué le parece el audio que se ha filtrado? Que, por supuesto, también demuestra que en Alianza para el Progreso tampoco hay, pues, lealtad. Porque ese audio se ha grabado en una conversación que se supone era dentro del ámbito de Alianza para el Progreso. No en cualquier, no es una conversación telefónica que puede grabar cualquier otra persona. ¿Cuál es su parecer? Claro, sí. Son los pleitos normales que se dan, como usted conoce, cuando se va a elegir al presidente, ¿no? Del Congreso. Y obviamente que APP quiere hacer prevalecer el acuerdo que tomaron con AP. Pero ha salido Norma Yarrow, también, de Renovación Popular. Creo que es Norma Yarrow, de Avanza País, ¿no? Salió por Renovación Popular y luego se cambió de bancada. Exacto, ¿no? Entonces, Norma Yarrow ha dicho que no es una repartija y que se olvide a cuña de la presidencia del Congreso, no lo van a apoyar, ¿no? Entonces, están peleando entre ellos. Obviamente que también sabemos que un partido o el otro se dicen delincuentes, ¿no? Entonces, también está sumamente claro, es parte del trabajo práctico, ¿no? Dentro de los partidos. Así que, los que se están matando de risa son las bancadas de Castillo, ¿no? Porque a cuña no le va a dar el amén a Gladys Echahid ni a Chiabra porque son presidenciables. Y usted se da cuenta cómo Keiko Fujimori y a cuña están eliminando a todos los presidenciables. La misma Patricia Juárez ha reculado y ha dicho que va a cambiar el proyecto de ley con respecto a la bicameralidad y con respecto al tema de sacar a los titulares de la OMP, Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, etcétera. Pero hay otro dato importante, don Salvador. Nidia Vilches ha saludado ayer efusivamente, con alegría, prácticamente aplaudiendo a rabiar a la Fiscal de la Nación, Liz Patricia. He enviado por ahí, en mi cuenta está, en la cual le hice felicitaciones, señora Fiscal de la Nación. Usted es la hija de Enma Vargas, militante, aprista, fiel y leal, exalcalde, alcaldesa de Huancabelica, ¿no? O sea, puede ser que Ávila, del Jurado Nacional de la Junta Nacional de Justicia, o tiene su corazoncito aprista, o ha negociado con la derecha y con los apristas y haya designado a Patricia. Y arriba también, el Fujimorismo le haya dado el amén a Patricia y el aprismo. Y bueno, ahí tenemos a Liz Patricia. Lo cierto es que Liz Patricia Benavides Vargas ahora está en silencio. Esperemos. Si Liz Patricia continúa la investigación contra Pedro Castillo, tenemos ahí una Fujimorista más. Y por añadidura, y por sangre y por vientre, otra aprista. Más que aprista, alanista. Entonces, lo que ayer les advertí a los respetables oyentes de Moderna Radio Papá, más de lo mismo, con los pleitos por la presidencia del Congreso, más de lo mismo. Yo hace muchos años he planteado que debemos, el Congreso ya no debe existir, debe extinguirse. El Congreso de la República significa subdesarrollo, significa atraso, corrupción, mafia. Entonces, este Congreso de la República, ni el que viene, va a solucionar los problemas del país. Los partidos políticos son mafias organizadas. Lo ha demostrado lo que Jaime del Castillo dijo hace muchos quinquenios. La izquierda y la derecha lo han demostrado hoy, que son organizaciones políticas mafiosas, que solamente llegan a enriquecerse y a obtener poder para lograr impunidad y hacer su negocio. Eso es lo que está pasando en este momento, don Salvador. Entonces, tenemos que ir a una asamblea constituyente, pero claro que sí, la necesitamos urgentemente. Entonces, ojalá que el presidente de la República saque, va a sacar provecho de esta elección del presidente del Congreso y en su segundo periodo espero que veamos cambios. Por lo pronto ya retrocedieron los transportistas, don Salvador. Ayer salieron al estilo quincón golpeándose el pecho, diciendo que este 27 de junio, paro nacional. Y todavía nos dijo, guarden por favor las ambas de casa, les decimos que vayan juntando arroz, azúcar, leche, porque nos vamos para 15 días sin más de paro. No sabemos cuándo va a parar, así, malcriarazo. Ayer Barranzuela, el ministro, se ha reunido con los dirigentes del transporte en Arequipa y les ha dicho, buenos pesiquitos, yo recién he llegado acá al ministerio, no has conversado conmigo y ya estás haciendo paro, ¿qué te pasa? Bueno, se han bajado la cabeza y han dicho, nos vamos para el 18 de julio. ¿No? Están pidiendo que baje el IGB directamente al combustible y que el transporte pesado quiere pasar a ser servicio público. Usted sabe qué trampita tiene eso, don Salvador. Así estamos, ¿no? Muy bien. ¿Y qué le parece lo que había el congresista Cabrero? O Cabrero dicen, bueno, había el archivo pues de lo de Inti, Sotelo y Brian Urutado, que ahora van a retomar, van a ver si de nuevo se somete a una votación, porque lo que se está pidiendo ahí es, no se está condenando, no se está sentenciando, que se investigue, ¿no? Simplemente que se investigue y sin embargo este congresista Cabrero después había obtenido la buena pro para que se vaya al archivo. Ahora lo van a retomar. ¿Qué le parece? Bueno, confirmación de mis argumentos, ¿no? El Congreso sirve para blindar a corruptos, a delincuentes, a asesinos. ¿Acaso no estamos acostumbrados a tener parlamentarios proxenetas, homicidas, asesinos, rateros, usurpadores, delincuentes de todas las áreas? ¿No estamos acostumbrados a eso? Que no nos sorprende entonces que un planquiñoso, un malparado que no sabe ni dónde está, no se sabe ni para qué ha estudiado ese tipo, disque que es abogado, resulta blindando a tremendas joyas de la política. Y es un blindaje escandaloso. Todo el país moral y consciente republicano se le ha ido en contra de Cabrero. Esa presión es la que puede lograr que ahora en la reconsideración, de cierto, se voltee la tortilla y puedan ser enjuiciados, pues eso sinvergüenza. Entonces, el Congreso no nos sirve para nada. No nos sirve para nada. Mientras tengamos Congreso, vamos a seguir en estos pleitos, en estos problemas del atraso, porque los congresos, recuerde usted en Roma, los congresos tenían, perdón, los parlamentos en Roma, tenían al Senado, y el Senado viene de la palabra senil. Iban los viejos oligarcas, dueños de haciendas y de esclavos para proteger sus propiedades. Y eso se ha transmitido a través del tiempo. El Congreso se ha hecho para proteger las propiedades y los bienes de los que más tienen. Esto es todo. Muy bien. Bueno, vamos a ver ya Ante los Flores Araos, Manuel Medino, Manuel Medino de Lama, y el mismo Gastón Rodríguez, el ministro del Interior. ya estaban cantando victoria y ahora parece que la cosa por fin se va a investigar. Son dos muertes, de todas maneras, y muchos que han quedado ya invalios, han quedado con discapacidad. Secuela, claro, claro. Dos finados, dos jóvenes que salieron de la generación X que salieron a defender la usurpación, el golpe parlamentario. Y sin embargo, esta partidocracia es tan angurrienta, tan avariciosa, tan mafiosa, tan delincuente, que quiere hacer lo mismo. Ya hubo dos muertos. Si blindas a Merino, con eso le estás diciendo al pueblo, no me interesa si hay cinco muertos más. Este es el mensaje, claro. Entonces se está provocando a la población para que nuevamente salga. Ya mi hijo es un jovencito. De repente también sale y también le cae un perdigonazo. ¿Por qué? ¿Por la angurria de estos mafiosos de la política? No está bien. Entonces, don Salvador, cuando yo les digo a ustedes que debe haber veeduría ciudadana, me baso en la soberanía popular. Si la democracia se basa en el pueblo, entonces el pueblo tiene que controlar a Malcricarmen, por ejemplo. ¿Por qué el pueblo no puede controlar al Congreso de la República en sus accesos? El Congreso de la República se cree Godzilla. Yo soy el dueño del planeta y hago lo que me da la gana, pues. Nadie me controla. Esa es la imagen de Malcricarmen. Cuando el pueblo es el que tiene que decir un momentito, un momentito, esta es la constitución política y acá no te sale. Así que pórtate bien nomás o llamo inmediatamente a elecciones y saco a todos los congresistas. ¿Por qué no existe una norma así? Que el pueblo pueda cambiar al Parlamento cuando cometa exceso. Porque hay que controlarlo, hay que controlar al Poder Judicial. Ayer he tenido una diligencia, don Salvador, y el juez en la diligencia recién se puso a leer el expediente. Fíjese usted la sinvergüencería. En la diligencia se puso a leer recién los autos. Ah, usted ha juntado esto, ¿no? Ah, ya, acá está. Pero, doctor, le digo, las fojas tanto... Ah, verdad, verdad. Ah, se me pasó. Fíjese usted. ¿Qué clase de jueces tenemos? Tenemos que controlar también al Poder Ejecutivo como lo está haciendo ahora el Congreso. Pero hay que ir a un control del Parlamento ciudadano y hay que ir a un control del Poder Judicial, don Salvador. Nos ganó la hora, doctor... Un placer, un honor. ...el delito de perjurio que, lamentablemente, aquí en el Perú por nada del mundo quiere implantarlo. Hace años usted lo viene planteando. Claro que sí, claro que sí. Mañana continuaremos, doctor Jaime del Castillo Jaramillo. Muchas gracias por... Bendiciones. Gracias a ustedes.